Mi pequeña gran banda. Y ahora, lo más importante de la fiesta, ¡la música! ¿Qué? Vamos a bailar con mi música. No seas tan gruñón. ¡Vamos! Y no te atrevas a cambiar la música. Tu-ti-ri-ri-ta-ta. ¡Oye! ¡Oh! ¡Se descompuso! Pero, Kukín, no podemos tener una fiesta sin música. ¡Claro! ¡Eso es! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es hora de jugar! ¡Rápido! ¡Mimochipanda! Trompetas, maracas, flautas... ¡Formaremos nuestra propia banda! ¡Gracias! ¿Qué tal si probamos otro instrumento? ¿Tocas? ¡Ya no quiero tocar contigo! ¡Tocas terrible! ¡Gracias! 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 ¡Sigamos a Fantasma! ¡Ay, Coquín! ¡Ay, Coquín! ¡Qué gran fiesta! ¡A bailar! ¡Qué fiesta tan genial, Coquín! Y lo mejor es que ya sé qué quiero ser cuando sea grande. ¡Quiero ser música!